¡Suscríbete al canal! un poquito vale, busca pruebas en las instalaciones de biovidra bueno, esto ya lo sabemos, arriba la cruzita para sacar el teléfono, apunta al objetivo y R1 para hacer la foto, muy bien muy bien vale me he cargado a ese y quizá no lo tenía que haber hecho ahora me están buscando vamos a movernos ¿me han visto? sí, me han visto, ¿no? joder, mal hecho mal hecho, mal hecho esto me va a dar la misión por fracasada ¿a que sí? ¿a que sí me da la misión por fracasada, no? bueno, pues ya se ha liado ya es tontería, ¿no? anda con con más monadas a moverse ¿quién me está disparando? vale ¿la cámara? vale joder, me están andando por todos lados, ¿eh? genial una actualización ahora pues no es el momento, ¿eh? ¿qué quieres que te diga? vamos a movernos para que me pierdan un poco y esto es vamos a ver la mayoría son soldados rasos por así decirlo, ¿eh? vamos a ir acabando con ellos y no dejemos de sentir bueno no me gusta ni un pelo bueno, así estamos hago ahora eso que no sé muy bien quién me está ahí parando, tío me están tirando de todo pero no sé de dónde me vienen los tiros, tío vamos a movernos vale, ya te he visto a ti lo he hecho fatal estaba claro que iba a morir esta misión hay que hacerla de forma sigilosa y lo que he hecho es una completa locura una completa locura lo primero que debería hacer es empezar marcando enemigos vale venga, estamos, ¿no? vale, vamos a ver vamos a hacerlo bien esta vez sin tonterías vale eeeh vale, ingeniero mira cámara una cámara una cámara que esa sí que me la tengo que quitar del medio a ver no sé si el disparo atravesará no, no atravesará con lo cual hay que moverse no tengo disparo a la cámara porque va a dar en el alambre de espino bueno, vamos por fuera sí, sí lo que queráis lo que queráis vale tú sí estás aquí uno menos bueno me tengo que acercar hasta esa alarma Betty vamos a pasar corriendo aquí así bien a ver bebe tigre ya que estás en las instalaciones quiero que busques a una persona ¿a quién? se llama Gabriela es una chica del pueblo pesquero solía traernos alimentos y suministros Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores alocados vale esto ya lo hemos visto antes fuera pa'l carajo hay muchos cuerpos en el agua creo que voy a vomitar castillo eres un maldito monstruo a la otra actualización más alta por ahí más alta por ahí en la hora vale vale la cámara no te ha dado disparos desde aquí vale han visto un cuerpo ¿no? manténganse alerta tiene que estar cerca tranqui 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 bueno ya estamos aquí a ver a ver me van a ver al final le tengo encima vale bueno voy a hacer la foto ¿no? puedo hacerla desde aquí creo que voy a vomitar castillo eres un maldito monstruo vale ya te gusta necesito más fotos muérete hombre me ha salido otra vez ¿no? una polla sí lo que pasa es que ahora no voy a dejar que toquen la alarma fuera vale le han tocado la alarma macho no pasa nada no pasa nada con el camión no pasa nada lo controla ¿no? como los cohetes madre mía estoy destrozando la instalación a lo bruto vamos hombre eso no te lo esperabas colega a todos a todos a ver ¿quién me está disparando? no veo ni un pijo no veo ni las bombas de humo ni las bombas de humo te van a salvar que no te van a salvar ni las bombas de humo eso vale ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? y está la puñeta de la cámara a ver si desde aquí con una granada dos disparo nada más iremos con el rifle lo tenemos dice no lo queréis vamos ni locos lo de lo tenemos no me tirará mal un poquito de munición ¿no tienes? bueno tiene el 10 siempre hemos listo ¿no? bueno madre mía pero necesito munición ¿no hay munición por aquí? ¿no hay munición por aquí? vamos a movernos munición de fusil ¿por aquí hay algún guardia? mírate me dice que hay un guardia por aquí ¿dónde estás amigo? vale yo creo que ya no hay guardia ¿no? ¿no? vale vamos con las fotos estoy sacando munición ¿eh? ¿qué se salió tío? una foto ¿qué carajos les hacen a estas pobres personas? ¿qué carajos les hacen a estas pobres personas? necesito más fotos aquí no deja de venir gente a ver apuñete la cámara fuera o sea dime dime que hay munición por aquí piscina me he puesto un accesorio que hace que nos desplacemos mucho más rápido y la verdad es que lo estoy notando sigo sin munición bueno vamos a la pistola bien bien de esto no fuera no importa mucho relleno en las notas veo mucho relleno en este parte en las notas fuera vale hay un guardia este lugar no me gusta medicina aquí hay algo interesante no aquí ya he pasado ¿no? es una especie de cámara ¿no? a ver no puedo entrar hay que subir toda esta mierda es del tratamiento del cáncer ¿qué les hacen a estas pobres pecoño? está cerrado no puedo entrar a ver estas deberían bastar para convencer a Lorenzo si pero yo no me ven de aquí hasta que no se limpie esto bien no tengo ah bueno tengo un cuchillo tigre ya tomé las fotos no creerás lo que le hacen a nuestra gente es horrible pero no encontrar ¿no? no sé qué decirte ya no está con nosotros ay lo presenté bueno luego al campamento con esas fotos es hora de que Lorenzo abra a los ojos vale la biblia no la hemos conseguido liberar si es que estaba liberada lo ha dicho ya no está con nosotros super morista ¿me dice? ¿qué va aquí? toma a ver a ver mira munición a ver aquí no estoy parando eso es disparo a ver ya si dejado ahora puedo resistirá que por aquí hay una caja Ah, mira, defensas antiaéreas Es una nota, me dará una ubicación seguramente Vale A ver O era esta Si buscas una aventura, ve al noreste de Sierra Perdida Acerca a la meseta de Re Una base, vale Ya echaremos un vistazo, ¿a dónde queda? Una base, una base, una base Esta Bueno, sigamos Yo creo que esto ya está todo hecho Vámonos de aquí Vale, ¿puedo hacer un viaje rápido? ¿Al campamento? Sí Éramos unos niños, tigre Lorenzo Tome fotos de ese lugar del que Honron hablaba Deslízalo A la izquierda ¿Crees que son libres? Mierda Esto es por lo que pelean libertad y la moral Nos odian, pero al menos hacemos algo al respecto Nadie merece esto, Lorenzo Esto está pasando en todo Yara Solo que no lo ves desde lo alto de la montaña No puedo seguir viendo esto Yo no voté por Castillo La guerra terminó Qué desperdicio Agitaste el avispero Está bien Has agitado el avispero Si no hay fotos no hay pasada Bueno Vamos a ver Nuestra siguiente misión A ver La nueva revolución Muy bien Pues vamos Ey colega John Ron Mira veis Le doy a que hable Y se queda atontada Ya termina entrando Pero le cuesta No pierdas el tiempo Vamos a liberar al este con o sin ellos Necesitas hablar con mi jefa, Yelena Además, debes ver nuestras operaciones de cerca Ve al agujero Es el cuartel rudo de la moral en Concepción Dile al vigilante esta contraseña Muerto el perro, se acabó la rabia Muerto el perro, se acabó la rabia Vale A ver Un helicóptero Espera, por aquí hay cositas Bien Vale Vamos a echar un listazo al mapa A ver Vale Nos pide Que vayamos aquí No me vendría mal Hacer algún puesto De estos Por ejemplo este Vale Vale Ahí Y voy abriendo Posibles viajes rápidos Vamos a ir primero a este Y desde aquí lo que vamos a hacer Es tirarnos Hasta 1200 metros Yo creo que con un salto Venga, llegamos Hay que ir abriendo puestos Para poder movernos libremente Por el Por el territorio Y Tener mucho más fácil El desplazamiento Bueno, vamos a ver 1000 metros No creo que tener mucho en llegar Por cierto Tendría que pasar por algún sitio A recuperar munición Y de aquí por un saltito Seguramente Vale Ahí entra la maleza Bien Hay que ir haciendo puesto Porque tenemos que abrir el mapa ¿Qué ha pasado? Lo único que creo que ha podido pasar Es que me haya pegado un leñazo Contra algún árbol Pero No sé Curioso, macho De estas veces que muere uno Y no sabe muy bien De dónde ha venido A ver dónde estoy ahora Me ha vuelto a situar En el campamento, ¿no? Vale Nosotros íbamos aquí Bueno, pues por Algún salte aéreo de aquí Ya está Tardo a menos que Directamente lanzándome Y no me estrelló Contra árboles Así Entre medias Vale Dónde queda Nuestro objetivo A ver Vale Lo realizo 600 metros Venga Lo que pasa es que me voy a despegar un poquito Me pregunto si ese lugar Tiene registros de los crímenes de Castillo Aquí que estoy En lo alto de este edificio Me viene de muerte Para echar un vistazo Con nuestro móvil No puedo dispararle esta alarma Vale A ver Esa alarma hay que desactivarla Dos guardias nada más Imposible Tiene que haber más Ah, mira Un francotirador Bueno Un lanzador Vale A ver nuestro francotirador Que alcance tiene Como no te quedes quito No te voy a poder dar No, no voy a llegar Me voy a tener que lanzar No hay que hacer que es tanto No hay que hacer que es tanto Vale Ahí hay dos Desde aquí sí que te tengo tiro Bien Genial ¿Te he fallado? No me digas No voy a dejar que toquen la alarma Ya os lo digo No saben dónde estoy Genial Yo aprovecho y paso Vale Vale, se ha colocado ahí Justo Ha salido Ven aquí condenado A vuelta Mira Mira No lo vas a ver No lo vas a ver Venir Buenas noches Nuestro amigo lanzador Tengo tiro Ah no Que está cubierto Otra de ahí Vamos a ver Lo que se te viene encima Colega Sin tonterías Por favor Y a la castle Vale Bueno Lo hemos hecho muy bien Porque no nos han descubierto Con lo cual No sona la alarma Tenemos algo más De bonificación Vale O en los puestos de control Lo de la alarma No tenía que ver Yo creo que sí A ver A ver Que nos juntas Antes había un parque temático cerca Pero el ejército tomó las instalaciones Ahora lo usan como depósito de helicópteros Podrías pasar por casi todo el parque sin que te vean Pero cuando llegues a la parte donde guardan los helicópteros Tendrás que tener cuidado Gracias Muy bien Valle prehistórico Anda Eso me suena Eso me suena Vale ¿Qué se supone que tenemos por aquí para coger? Mira Tenemos medicina Tenemos un plano Con una base de las F No Con escondite Perdón La base es el parque ese Y por aquí yo creo que nada más Bueno hay una caja de esta Está por aquí Cuidado A ver Déjame pasar compadre ¿Dónde está? Está Aquí A ver A ver Tengo que no, por favor No, no, no Lo primero para Y tú te bajas A ver Hay una Una caja Ah, está ahí dentro Vale Aprovechado para coger recursos Y tal Usamos la llave Y aquí está Nuestra caja de las FHD Que ya sabéis que suelen tener materiales Para la mejora de las armas y más Vale Arandelas No hay nada más, ¿no? Vale Bueno, pues aquí está todo hecho Vale La base está en Concepción, ¿no? Vale Vamos a marcar la misión Es que tenemos muchas cosas por hacer aquí Tenemos esta defensa de área, por ejemplo La podíamos tirar abajo La podíamos tirar abajo Hay cositas, ¿eh? Hay cositas que hacer Muchas Hay varios puestos por aquí Venga Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un salto aéreo aquí Y desde ahí Y desde ahí me voy a acercar al puesto Que está cerca de donde la misión Y lo vamos a hacer también Porque tenemos que ir despejando los puestos Es un territorio nuevo Hay que abrirlo Luego yo Fuera de cámara Suelo hacerlo también Este punto de control Lo vamos a eliminar Hola Dani Los agricultores del municipio de Fernando Han ayudado mucho a Libertad Y ahora ellos están bajo mucha presión Del régimen día tras día ¿Qué puedo hacer? Deberías hablar con la señora Copca Pregúntale qué necesita Ella es la presidenta de los agricultores del lugar Enseguida Acaba de decirle a Libertad Que sus agricultores van a terminar con nuestro acuerdo Los necesitamos de nuestro lado, Dani ¿Qué hay, Honron? Debes saber algo sobre ella, Elena Ella es muy inteligente Estudió ciencias computacionales Es programadora La gente cree que solo es una cerebrito Pero cuando todo se va a la mierda Ella es toda una guerrera ¿Cómo fue que una programadora Se convirtió en líder guerrillera? Supongo que no he visto el video Antes de que la moral existiera La almirante Benítez ejecutó a nuestros compañeros ¡Venga! ¿Lavaron eso en video? No Al día siguiente Los soldados se acercaron durante el funeral Y Elena nos guió en el combate Acabamos con un consienzo Eso fue lo que grabaron ¿Cien soldados? Bueno, tal vez fueron 50 O 15 Coño Me tengo que ir Veo a un soldado cerca de nuestra reserva Se bajó los pantalones En serio Está meando y no me ve Te llamaré luego Dani ¿Dónde estás? Ya estoy cerca Creo Bueno, ya sabes Elena es la jefa Yo soy la capitana del equipo Y a Gilberto lo reconocerás al instante ¿Por qué? ¿Quién es Gilberto? Pues es el espía más fabuloso de Yara No puedes ni tirarte un pedo en el este Sin que la red de Gilberto lo escuche ¿Espías y hackers? Parece que la moral es cosa seria No andamos con rodeos Y si nunca has ido a Concepción Debes saber que hay toque de queda Cuando el sol se oculta Los soldados salen Gracias por avisar Coño Me sigue un maldito helicóptero Llámame cuando llegues Con una chapa No se ha saltado en un momento Bueno, aquí está todo hecho Solo falta Pegarle un cebollazo a esto Porque cero ahora mismo Vale Otro puesto hecho Los puestos de control No vienen muy bien Para desplazarnos con los viajes rápidos Y sobre todo Pues tener Recursos y refuerzos En ciertos puntos del mapa Así que ahí hay que hacerlos todos Vale Bien, subimos a nivel Vale A ver Alguien nos quiere decir algo aquí ¿Qué conseguiste, guerrillero? Los puntos de vigilancia Encontraron una caravana naval Que pasa por el aeropuerto En la costa este de La Joya El ejército confió En que recibirá esos suministros Y nosotros también Te lo agradezco Vale Una misión de suministro Esas las hago fuera de cámara Mira Munición Voy a tope ya, ¿no? Sí Vale Vale ¿Qué hay más que quiere decir? ¿Necesitas algo? A ver Medicinas Vale Tarjeta de acceso El puesto de control El cabo minador Eh ¿Qué me está...? Ah El mapa con Vale Con escondite de material Muy bien Vale Bueno Pues aquí en este puesto de control Ya poco tenemos que hacer, ¿no? Espérate ¿Hay alguien que quiere decirnos algo ahí? A ver Una guerrillera ¿Qué han visto? Tengo más información para ti Dime ¿Tienes algo para mí? Se dice que unos yanquis adinerados estuvieron por aquí hace poco Buscaban un tesoro Qué ridículo, ¿no? Empezaron su expedición en Concepción Si ves ahí a un grupo de yanquis con sombreros Ya sabrás la razón Gracias Hola Qué bien que estés aquí Una misión de las de búsqueda del tesoro Que están bien, ¿eh? Son misiones secundarias Pero están Están curiosas, la verdad Bueno Ya estamos Otro puesto que tenemos Ya podemos ir moviéndonos un poco Deberíamos tirar abajo Estas defensas antiaéreas Ya que estamos aquí Lo vamos a hacer Y ya no vamos a la misión Las defensas antiaéreas Están ahí Perfecto Nota la moneda Zona de caza de tiburones toro O sea que aquí hay tiburones toro Vamos a ver Dónde están nuestros amigos los tiburones toro Tiburones toro Ahí están Una de las especies más peligrosas de tiburón Por cierto No sé si lo sabéis Las más agresivas Y de las que más han atacado a los humanos También Vamos Cogemos Chatarra por aquí Vale Nada por ahí Esta barca Donde tiene Asiento conductor Eso es Nada está muy cerca Era para moverla un poco Más que nada Y acercarnos Venga Nos movemos Nos movemos Vale ¿Qué tenemos? Debo tener cuidado Uh Cuatro guardias Uh Más Cinco Seis Bueno A ese primero que está de espaldas No lo voy a ver venir ¿Ya está? Sí Todos a la tir Pues ya solo queda Vale Vale Para hacer el desagurado Vamos a coger las recompensas Allá por aquí Munición Más presos Metales El uranio Por supuesto Que no se me olvide Más presos Por aquí Bueno Con el cuchillo Venga Cajita Me llevo Bien Y ahí una nota Nada importante Vale Pues yo creo que aquí Lo tenemos todo ¿No? No No hay nada más interesante Por coger No sé si Te lo vamos a coger A hacer puñetas Sin altera A ver Vale Bueno Pues aquí lo tenemos todo hecho Vamos a coger la barca Gasolina Y gasolina A ver Asiento conductor Vamos a la misión Ah mira Estamos cerca A 400 metros Es ahí Esa zona O sea que esto es una zona De caza de tiburones Toros Muy bien Voy a tirar un poquito La vuelta por aquí Para tratarme Conrón Estoy en Concepción ¿Cómo encuentro a la moral? Te enviaré una foto Que nadie la vea ¿Qué es lo que me envías? Te ayudará a encontrar la entrada No olvides la contraseña Y recuerda Hay toque de queda Pues hemos llegado A una especie de aldea Que se llama Concepción Así que aquí Escondamos las armas Vale Vale Una casa Espérate que no Una casa amarilla Vale Una casa amarilla Bueno El mapa me lo indica O sea que Aquí hay toque de queda Colocó la brazo en la dos Vale Puede ser esta Bien Un cartel de gran premio Vale Vamos por aquí A ver A ver Aquí nos dice algo Nada por ahí ¿Puedo abrir? No Vale La casa es esa A ver ¿Pone danza tradicional? Sí Hemos llegado El sitio se llama El rincón del ron Vamos a entrar A ver Eh ¿Por qué no coges eso? Ahí El rincón del ron Viva Clara Vale Ajá Fijaos Hay una puerta ahí Muerto el perro Se acabó la rabia Muy bien Pues tenemos que reunirnos Con el líder del glamour Y este es un tal Alfredo Voy a ir a tu cabeza Y la usaré como balón de fútbol También es un placer conocerte Soy Dani Alfredo Vale Bajando las escaleras Aquí Venga Vale Medicina Me la llevo Vengan seis voluntarios Hablaré con mi gente Tal vez las bandas de Jorge ya no están en el barco ¿Eres Yelena? Mierda Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? La de libertad, dirás La tienen las leyendas No Si la diste unos jubilados Que se caen en sus pañales En la cima de un monte ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros Para eliminar a Castillo Y los yaranos Adoran a las leyendas A Clara García le encanta su política A ver cómo logras convencer a esos abuelos La moral podría ayudarnos ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas Le encanta hablar sobre el futuro Pero del suyo, no del nuestro Clara es como Castillo, pero sin pinga ¿Y tú tienes un mejor plan para Yaro? Balazos primero, política luego ¿Dijiste que querías voluntarios? La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga Yo iré ¿Solo? No entiendo Estaremos a mano por la medicina Rescata a mi gente y lo pensaré Tenemos que hacer una misióncita Para esta tipa de gafitas Rescatar a su gente que está en un barco ¿En serio? ¿Libertad? No jodas Salvarás a nuestra gente, ¿cierto? Ese es el plan Conozco a un granjero con un helicóptero Que puede llevarte al barco Sígueme Bueno, y si no me busco yo un helicóptero Tampoco tengo ningún problema ¿Girasol? ¿Eres tú? Sí, me imagino Que te haga este girasol Venga, vamos ¿Ahora para dónde vas? Ah, por ahí ¿Apoya esa libertad? Sí Creo que sería genial si uniéramos fuerzas ¿Sí? Hemos luchado y conseguido victorias Pero la almirante Benítez siempre lleva la delantera Si hoy matamos a un soldado Mañana los reemplazarán con otros tres Y cuando los de la moral mueren ¿Nadie los reemplaza? No, nadie Como si eso fuera poco Los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir No quieren pelear Necesitamos sangre fresca Combatientes de verdad ¿Y si hacen que se les unan las leyendas? Ya lo intentamos Pero ninguno de esos abuelos quiere pelear Incluso escuché que muchos de ellos apoyan a Castillo Pues oíste mal Pues no veo a ninguno de esos abuelos peleando Estoy en eso ¿Cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? Lo construyeron con las partes de los que derribamos Venga Esos granjeros están totalmente de nuestro lado ¿Los otros granjeros no? Algunos sí Otros apoyan Pasa Este es el lugar ¿Tenía que me paso? No había acabado Algunos sí Otros apoyan a Castillo ¿Crees que podamos ponerlos de nuestro lado? Vamos a necesitarlos Es la única forma de liberar el este Tal vez cuando escuchen que Libertad está peleando con nosotros Se unirán Eres muy buena propaganda, Dani No tengo tiempo para verificar todo A ver Ven acá Llamo a Elena ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? Manos a la obra Vamos Venga, subamos al barco Uy, al barco, Vigo Al helicóptero Me llamo Calixto Dani Voy a tener cuidado y seguiré oculto Te acercaré lo más que pueda ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico como piloto Pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán A mí me expulsaron de la infantería Resulta que a los sargentos no les gusta que los golpesen el cuello Es bueno saberlo No te había visto antes Cuando te uniste a la moral Espera Me dijeron que estabas con la moral Hago este rescate como un favor Estoy con libertad ¿Qué me puedes decir sobre la moral? Se ha callado de repente ¿Conoces ese pueblo? Le dicen maldito ¿Así se llama? Sí Un español le puso así en 1490 y algo Hace unos meses La almirante Benítez decidió que era ilegal entrar al agua y pescar La gente protestó Benítez mató a la mitad del pueblo ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos Y no hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían Cosas de asesinos Son inteligentes, están coordinados y son despiadados Ah, eso parece Vale, ¿será ese el barco? Me imagino ¿Dónde me vas a dejar tú? Ah, me tendría que tirar a lo mejor por el extrajero Vigilamos los convoyes militares que pasan por ahí e informamos a los de la moral Parece que tienen toda una operación Estos tipos son novatos Y Elena es mucho más organizada que los militares La moral nos protege Cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias La moral respondió Mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras Enseguida dejaron de venir Bueno, imagínate Aquí está genial Gracias, mi amigo Buena suerte salvando a esa gente Aquí mejor paracaídas A ver, que tenemos que caer en el barco, eh A ver si voy a caer al mar y lo que me faltaba Vamos a desactivar la alarma Queda una Queda una Por aquí Bueno Que no sé dónde estará Cuidado Vale, esa puerta está cerrada Por ahí no puedo hacer nada Ahí, por aquí Suelo Mira Ese que está allí No lo va a haber venido O sea, mejor ir Adiós Comité en frente Nuestro turno no ha terminado Debería apagar la alarma Ahora Ya no hay ninguna alarma Perfecto Como estáis cayendo Como estáis cayendo Como estáis cayendo A dormir A dormir Queda un guardia que está por aquí Debería pedir un aumento Sé que está por aquí ¿Cómo entro ahí? ¿Qué ha pasado? Ajá Jajaja Tranqui, tranqui Vale, vale Tú no te preocupes Ya me encargo yo Escóndete Vengo ahí abajo ¿Dónde estás? Que no te veo condenado No te veo condenado Ajá Vale Te vemos a más Ya está No, queda alguno más Ya sí Yo creo que ya no hay más guardias ¿No? No, sí Hay una cierta A ver ¿Dónde estás? Condenado Ah, está arriba Justo Vamos Estás aquí Ahora sí que sí No queda ningún guardia Tengo que tomarse algo ahí ¿Qué es eso? Ahí tienes Vale Si hay algún guardia más Vale Oye Gracias Mi amigo Enliverado No hay problema Sálvalos Están en el contenedor Metidos Vale Hay guardias Todavía queda algún guardia Líberes todos Yelena Estoy en el barco Liberé a todos los que pude Resiste Enviaré botes y refuerzos Gracias Les habla La almirante Benítez Atención Terroristas Los tengo en la mira Falsos hieranos Las fuerzas militares Van hacia su posición En este momento Que vengan Les recomiendo Que suelten sus armas Y adquieren Por última vez La nación Que los desprecia En lugar de trabajar Pacíficamente Como parias Por el bien de Yara Morirán Aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, tenemos que resistir ¿No? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cobremos! ¡Saldrá ahí! ¡Saldrá ahí! Así que, como para tumbar. Como para tumbar a los aviones. Para guardias no hay. ¿Puedo ver qué tumbas? Espérate, ¿puedo coger el helicóptero? ¿De verdad? ¿Dónde está el helicóptero? Vamos a coger el helicóptero. Ya salió a su encuentro. ¡Aguanta, aguanta! Vamos a reírnos un poquito. ¿Dónde está el helicóptero? A ver. ¿Más aviones? ¿Dónde? ¡Hostia! ¿Me ha chocado? Me ha caído al agua y todo. Creo que ha chocado un avión con el helicóptero en el que estaba yo. Nada. Hay que apañarse con lo que tenemos. A ver. ¿Dónde están los puñitos de los aviones? ¡Joder! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ve! ¡Antes de que envíen refuerzos! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera! ¡Ya estoy! ¡Sube a la torreta! A ver, le estoy dando. A ver si me deja subir. A ver si me deja subir. ¿Dónde está el puñetar avión? ¡Me saca el camino! Venga, tú dale. Ahí, no perdamos. Ah, el barco se hace puñeta. Pero la verdad que me importa un poco el barco, ¿eh? Ah, mira, aquí están los puñitos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Al agua! ¡Sinvergüenzas! ¡Fuera! 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 ¡Hago más! A ver cómo se mueve esto. A ver. ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Atencúrense de matar a todos! ¿Tiene un coche por aquí? ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Que este es un guerrillero! ¡No jodas, que a ese no le tengo que disparar! ¿Dónde está? ¿Con el soldado ya están todos eliminados? Espérate, aquí. Por aquí me dice. Venga, eliminados. Espérate, ¿queda alguno o no? Espérate, tiempo. Allí. Espérate, dormir. Por aquí nada. Espérate. ¿No puedes hablar ahí? ¿Había algunos aliados? Venga, chavales. Hechos. ¡Nadie tendrá la moral! ¡Nadie! ¡Coño! ¡Coño! ¡Eso fue intenso! ¡Eso es un trago! ¿Dónde estoy, por cierto? Ah, aquí. Vale. ¡Sí! Y Elena, ya está todo listo. Tu gente está a salvo. Eso escuché. ¿Estamos a mano por lo de los suministros? Sí, carajo. ¿Necesitas mi ayuda para algo más? Dani, vuelve a el agujero. Las cosas se pusieron serias. Debemos reunir a nuestra gente y hablar de lo que sigue. ¡Dale! Bueno, parece que se han puesto las cosas un poco complicadas, ¿no? En tal caso, seguiremos la historia el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado unos minutillos, viendo mis vídeos, mandaros un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.